Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro programa Pláctico y Sencillo. Soy Carolina Muñoz, diseñadora de accesorios y hoy les tengo un proyecto muy especial porque vamos a hacer un collar para niñas. Entonces a continuación vamos a ver qué materiales necesitamos. Gracias. 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 Lo primero que vamos a hacer es medir aproximadamente unos 50 centímetros. recuerden que es un collar para niños entonces medimos 50 centímetros y vamos a cortar. después de cortar el hilo vamos a usar el encendedor porque este cordoncito tiene muchas hilachitas entonces vamos a usar el encendedor para darle como una punta para que así podamos trabajar. Entonces con el dedo vamos a cortar. Entonces con el dedo vamos a cortar. Entonces con el dedo vamos haciendo así como una puntita que nos quede como una agujita. Listo. Esto era lo que quería. Ahora lo primero que vamos a hacer es este collar que tiene unas lindas bolitas de color fucsia y rosadito. Y también vamos a usar estas maripositas como dije para nuestras niñas. Lo primero que vamos a hacer es coger una mostacilla que es muy pequeñita de color plateado lo vamos a hacer en color plateado los broches. Entonces vamos a insertar la cuenca. Aquí voy a repetir el procedimiento porque quedó muy grueso el cordón en este lado. Entonces no importa lo que hacemos es cortar y volver con el paso anterior. Vamos a ver. Vamos a ver si ya aquí entra la piedrita. Tiene el huequito muy chiquito. Vamos a intentar por aquí. Listo. Logré pasar la cuenca. La paso y luego voy a pasar la mariposita. Y acá empezamos a poner las piedritas. Vamos a poner aproximadamente unas 10 bolitas. Bueno, pero antes de esto vamos a poner otra de estas plateaditas para que la mariposa quede con... Bueno, acá es como enhebrar una aguja un poco... Una tarea con paciencia y amor. Bueno, ahora sí vamos a meter las 10 bolitas rosaditas fucsias que es un color favorito entre nuestras niñas. Así que vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5. cinco, ocho, nueve y diez, bueno, listo, entonces ya tenemos estas, ahora vamos a ponerle cuatro de color rosado clarito, haciendo una combinación, un color que contrasta, en GK Accesorios iniciamos elaborando accesorios para nuestras niñas, porque ellas también son muy vanidosas y a veces toman prestados las joyas de mamás y se las ponen ellas, pero como son de adultos pues no, no son como para que ellas salgan a verse con sus amiguitas y para el colegio, entonces quisimos como introducir esta línea en nuestra empresa creando joyas para niñas, entonces usando colores que a ellas les gustan, es diferente a nuestros accesorios de adultos porque ya son como colores más vivos y en otros materiales, vamos dos, cuatro, seis, siete, nueve y diez, bueno, acá nos vamos quedando así, nos va quedando así nuestro collarcito y aquí repetimos el mismo paso, vamos a poner una perlita de estas plateadas, la mariposita y cerramos con otra perlita de estas mostacillas plateadas, que son muy lindas porque son unas mostacillas en plástico que nunca se te pelan, pero parecen que fueran como en otro material metal o algo así, bueno, entonces aquí ya tenemos el collar listo, que nos hace falta los broches, bueno, entonces aquí vamos a buscar, tenemos estas maleticas que son como tapanudos, son dos pestañitas, entonces vamos a ayudarnos de las pinzas, voy a cogerla listito, voy a coger con una pinza el brochecito, meto el hilo dentro, vamos a ver si están viendo así, y lo voy a aplanar, entonces esto tiene dos pestañitas, aquí aprieto fuerte, y luego cierro la otra pestañita, voy acá a este, cierro la pestañita, la voy cerrando hacia adentro, listo, acá ya tengo el hilo asegurado, voy a repetir el mismo procedimiento al otro lado, cojo un tapanudos, meto el hilito por aquí, aprieto fuerte para que así asegurarlo muy bien, listo, ahora si teniendo esos tapanudos, ya voy a poner las argollitas, entonces, cojo una argollita, pequeña, acá estamos trabajando, con el color plateado, entonces aquí, inserto, la argollita del tapanudo, con el brochecito, el brochecito, y posteriormente voy a cerrar, punta con punta, la argollita, y luego la cierro, apretándola fuerte, al apretarla fuerte sobre esta pinza, no tenemos problema, porque no pierde, la forma de la argollita, y a este extremo, voy a poner una argollita, pero más grande, para que así podamos asegurar, asegurar, cerrar el brochecito, entonces, metemos la pestañita del tapanudo, y cerramos, la argollita, listo, bueno, acá, en nuestro collar, ya tienes los brochecitos, lo que podemos hacer, es hacerle aquí, un nudito, para que el collar, no se pongan las pepitas, y siempre queden, en el mismo lugar, queden centraditas, simplemente, es hacer un nudito, igual acá, les muestro como, eso es para evitar, que las, cuenquitas, las piedritas, se muevan, y perdamos como el diseño, que queríamos, listo, bueno, así va quedando, nuestro lindo collar, para nuestras niñas, lo podemos dejar, simplemente así, o ponerle, un dijecito, entonces, acá tengo, un lindo dije, de, 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 alita, es como una alita, de ángel, o también puede ser, una pluma, entonces, que vamos a hacer, vamos a, ponerle, una argollita, metemos la argollita, en el dije, o el dije en la argollita, y antes de cerrarlo, quiero también, agregarlo, aquí podemos ya, meterlo, cuál es el centro, de nuestro collar, entonces, va a ser aquí, en mitad de las dos, rosaditas claritas, acá podemos cerrarlo, y podemos agregarle, algo, que son estos lindos, pompones, estos lindos pompones, en fieltro, que le dan como, un toquecito, más tierno, para el collar, de nuestras niñas, entonces, entonces, ¿qué hacemos? cogemos el pomponcito, y un alfiler, vamos a introducirlo, lo metemos, y acá, vamos a hacer, con nuestra pinza redonda, vamos a hacer, una argollita, es fácil, simplemente, desentorchar, el alambre, en la pinza, le hacemos, una argollita, y aquí, en la punta, de la alita, le vamos a meter, el dijecito, vamos a meter, la bolita, el pomponcito, nos podemos ayudar, de otra argollita, o simplemente, del mismo alambrito, que entorchamos, ahora, aquí, un poquito, el alambre, meto, por uno, de estos huequitos, y así, vuelvo a entorcharlo, ayudándome, las pinzas, planas, y así, ya nos queda, este lindo, collar, que las niñas, van a adorar, bueno, y así, terminamos, recordándoles, nuestras redes, recuerden, que somos, GK Accesorios, en Instagram, nos consiguen, como, GK Raya Al Piso, Accesorios, y en Facebook, como, GK Accesorios, entonces, allí, pueden estarnos, escribiendo, cualquier inquietud, bien sea, del diseño, que acabamos de realizar, o, si quieren, adquirir, nuestros accesorios, entonces, nos vemos, en un próximo programa, ¿Mama? Gracias por ver el video.